Música 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 Acá tengo este ternero Y esta hermosa vaca Que está criando este cachorrito bien bonito Miren que ternero más bonito Entonces va a estar disponible también A 76, 21, 89, 63 Tiene bonita oreja Vean que bonito Ahí está 76, 21, 89, 63 Vean que bonito el ternero Que va a estar criando esta vaca Está a la venta La vaca se ordeña Da como 8 botellas Pero es de dejársela al ternero Que se crie bien Miren que bonita la vaca La vaca nueva también Ahí está disponible Ya recuerden Me pueden hablar al 76, 21, 89, 63 Vean su ternerito está bien fino Miren la jivita que lleva Bonito rostro Buen ternero está criando La vaca tiene un buen cuadro Vaca de segundo parto Nueva Vean Buena jiva Se le saca como 8 botellas Pero yo no la pongo con leche Porque es del chivo Yo la voy a ordeñar en estos días Para lograrle un poquito de leche Pero El que la compra Tiene que dejarle el ternero Vaca nueva Vean su bubre Así es que Ahí va a estar disponible